Poneos de pie si alguna vez, en cualquier circunstancia, amigos, familia, trabajo, alguien no ha cumplido con su palabra, como vosotros. 100%. Quedaos de pie si alguna vez vosotros no habéis cumplido con vuestra palabra. Como podemos ver, es algo bastante común que alguien no cumpla con su palabra. Yo soy italiano y os puedo decir que eso también pasa en Italia. ¿Qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer si alguien no cumple con su palabra? ¿Le insultamos? No, 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 esto absolutamente no. Si alguien no cumple con su palabra, lo más importante será entender por qué eso pasa. Y pueden ser distintas razones. Por ejemplo, en un contexto laboral, si un empleado no ha cumplido con su tarea, puede ser que no tenía formación para hacer bien su tarea, puede ser que no tenía las herramientas suficientes para cumplir con su tarea, puede que no estaba motivado para cumplir con su tarea, no es exactamente el trabajo que más le gusta, o puede ser que no tenía tiempo suficiente, que lo que se le ha pedido no era realista. Entonces, ¿qué hacemos si una persona no está cumpliendo con su palabra? Ya que hemos dicho que insultarlo, como que no. Como que no. Hay ciertos pasos a seguir. Primer paso. Se llama a la persona que no está cumpliendo con su palabra en un lugar aislado, donde no hay nadie, donde no hay testigos, y se le da una paliza. No, tampoco. Y se le informa por qué no está cumpliendo con su tarea. No está haciendo lo que se suena de él, no está haciendo lo acordado. A partir de allí, se le explica exactamente qué es lo que no está haciendo. Y en esa fase, es muy importante no utilizar juicios sobre la persona. Es decir, no es lo mismo decirles, no has cumplido con tres de cinco tareas que tenías que hacer para ayer, que decirle, es que tú eres vago. Nada de juicios sobre la persona. Son hechos y entender qué ha pasado. Luego, informarle sobre las consecuencias de su incumplimiento de tareas. Es decir, no has cumplido con esta tarea, eso significa que no vas a terminar el trabajo, los plazos, etcétera, etcétera. Cuarto paso es escuchar a esa persona para ver qué nos dice. Puede que nos cuente alguna excusa, puede que nos dé una razón clara, pero la primera es sólo escuchar. A partir de allí, comenzamos a preguntarle cuáles son sus soluciones. ¿Qué es lo que propone él? Y aquí hay una gran diferencia con lo que se suele hacer, porque tantas veces el jefe o la persona, porque eso vale para conocer el contexto, o la persona con la que no se ha cumplido, tiende a dar las soluciones, que tú tienes que hacer esto, esto, esto. Cuando lo que se propone es que la misma persona dé sus soluciones. A partir de allí, un debate con ella, con esa persona, y luego acordar unas acciones de mejora, y una vez que se han acordado esas acciones de mejora, hacer seguimiento sobre esas acciones de mejora, y al final, felicitar a esa persona si está cumpliendo con lo que ha prometido. Ahora sabemos cuáles son las técnicas a emplear si una persona está cumpliendo con lo que ha acordado con nosotros. Pero, además de todo esto, hay una herramienta mucho más potente. Si nos quedamos con esta herramienta, ya hemos aprendido algo. Mucho más potente todo esto es lo siguiente. Que nosotros prediquemos con el ejemplo, y hagamos lo que decimos. La segunda parte es un roleplay con una persona que supuestamente no conozco, por eso son en este grupo, porque en mi grupo ya conozco a todo el mundo. Un roleplay con una persona que no ha hecho bien su trabajo, no ha terminado su trabajo, y voy a emplear esas técnicas. Con lo cual, ¿te apetece ser la abeja negra? En este roleplay, yo soy tu jefe, tú habías prometido hacer cinco tareas, has hecho tres, has dejado tareas sin hacer, y ni siquiera has informado. Y, bueno, ya voy a explicar las consecuencias. Entonces, luego, el objetivo es aplicar lo que acabamos de decir, ¿verdad? A partir de... Hola. Miguel, en español un momento... Sí, sí, sí. ¿Qué tal, ¿todo bien? Bien, fenomenal, sin problemas. Mira, Miguel, yo te he llamado aquí porque te voy a comentar con una cosa que es muy importante. ¿Te acuerdas que tú ayer me dijiste que ibas a hacer esas cinco tareas, las cinco tareas que acordábamos, además había unas comunidades? Sí, sí, sí. Y te digo, mira, el informe de costes es lo primero. Si alguno da tiempo, el informe de costes. El email a Inglaterra lo puedes dejar, pero esto es lo más importante. Y resulta que no ha terminado el informe de costes. Te explico, ahora te cuento porque es un poquito más complicado el informe de costes porque ha habido, ya sabes, el Excel, las fórmulas, luego impresionables de Inglaterra, oye, queremos el correo, tal, lo tengo que dejar hasta el final y mañana lo mando a su cuenta. Oye, ¿sabes qué significa? Ayer teníamos que entregar el coste, no lo hemos entregado y no hemos ganado oferta, es que era el plazo último. No, pero no había unos días de... No, 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 es que dijimos, era esto y si no lo entregamos, no participamos a la oferta, con lo cual sea lo que sea nuestra oferta, no lo vamos a ganar. No hay manera de llamarles a alguna cosa, el Excel. Estamos fuera, es que yo dije claramente, es que este es lo más importante. Estamos cagados. Estamos cagados. Yo entiendo que están presionadas en Inglaterra por el mail, pero... Pero no complicarán muchas. Entiendo que luego el que grita más en alto, luego se cambian las prioridades, pero... Pero no era esto lo que era más prioritario. Ya, ya, ya. No, no, porque se me ha ido completamente. Yo te pregunto, pero... Yo te pregunto, Ramonza, ¿tú tienes claro en el día a día cuáles son las prioridades? Sí. O de quién vienen las prioridades. Sí, sí, evidente. Sí, 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 sí. Es que, ya sabes, los momentos, las tensiones, te vienen por cinco lados... Me descoloco. Entonces, a lo mejor habría que... ¿Cómo le dirías a alguien que su tarea no es su prioridad? ¿Cómo le diría que su tarea no es mi prioridad? Depende de que seas alguien. Al inglés, por lo tanto. Al inglés, al inglés. Pues es difícil, pues es un tiempo asistente. Es muy persistente y, además, ya sabes que es amigo del presidente y... Eso... Son valores. Que no tengo que decir que los tenemos también, sino que los tiene, pero... Lo tuyo es prioritario, pero, o sea, se me fue para no volver a ocurrir. Somos un departamento y, si se acuerda de una prioridad, es por hablo. Diga lo que diga el inglés. Correcto, correcto, de acuerdo. Pensé en ese momento, creí que, pensé que era más importante lo del inglés. Pues porque hemos dado una cosa ya hecha y la otra está ahora, pues es un poco de... Por sí, pues digo, pues vamos a estar ya de facto en mano y diciendo... ¿Tú crees que eso va a ser visible en el futuro? Pues supuestamente. ¿Qué te comprometes a hacerla a partir de hoy? Porque eso nos ha costado económicamente. Pues evidentemente priorizar lo que me digas directamente tú y luego, pues... Pues yo tengo confianza en ti porque sí, tengo que hacer la entrevista contigo, con lo cual al final yo aposté por ti y creo en ti. Yo creo que es una persona valiosa que sabe hacer su trabajo mejor que cualquiera, con lo cual yo creo que simplemente es cuestión de hacer caso a los que son las prioridades porque nos vienen con a mí la prioridad me la da mi jefe. Es decir, hay razones muy sólidas por que algo sea más importante que otra cosa. Entonces, yo tengo confianza en ti que a partir de ahora vas a hacer nieta lo que efectivamente se diga, a pesar de lo que pueda insistir en inglés o quien sea. Y vamos a hacer seguimiento porque yo tengo confianza en ti lo que ha pasado. Nos ha hecho cierto daño económico, con lo cual también voy a estar pendiente que realmente esto no vuelve a ocurrir porque ha tenido malas consecuencias. Y entonces deberíamos evitar que esto ocurra porque luego las consecuencias son también para nosotros. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, disculpa y no vuelve a ocurrir. Muchas gracias Miguel. A ti más. Debate con el público sobre el roleplay. Impresiones, preguntas. ¿La opción de delegar no era posible? La opción de delegarlo en este contexto no, porque me he metido en este imaginario contexto en el que tenía que hacerle la tarea, no la he hecho ni ha informado que no la he hecho. Y se habla un poco de las propiedades, que es algo que suele pasar en un contexto laboral. Yo creo que le has dado cera, pero bien, tranquilo, sin entrar en lo personal. Has repetido mucho lo de confío en ti. Quizás lo del seguimiento te ha quedado un poco de cómodo del libro. Tengo que decir que vamos a dar seguimiento. Me faltó un poco cómodo lo de basada al seguimiento. Pero quitando eso, a mí no. No, a mí me ha dado la intuición de que en algún momento dabas tú las respuestas sin dejar que respondiera a él. Es decir, no, yo comprendo que si el inglés ha insistido mucho, entonces no sé qué tal y cual, deja que lo diga él, ¿no? Bueno, al final, luego, un poco el objetivo es que él mismo dé las soluciones. Por lo cual, él ha habido un momento en el que ha dicho, a partir de ahora voy a hacer las propiedades segundas, como lleguen, que es un poco la respuesta exacta. Por lo cual, en ese momento me he quedado contento, porque era un poco lo que quería escuchar en este imaginario roleplay. Has podido expresar tus frustraciones sin enfadarte, que me parece que podéis seguir adelante como compañeros buenos todavía. No has quemado un puente y eso... Es algo de importante, porque al final, si se está hablando de un error que es una persona, de un trabajo que ha hecho, además, vamos a empeorar las reacciones personales, es que esto sería ir de mal a peor. ¿Vas a decir algo, Miriam? Sí, yo he conectado con lo de Agustín. Me ha resultado, me hubiese gustado un poquito más corto el principio, porque creo que el primer punto has estado mucho hablando, como también decía, ha venido de Inglaterra, y eso podías haber ido un poco al grano, hablando en el hecho, pero un poco más al grano, y a lo mejor valorarle más a él desde el punto de hoy, que diga, me ha sorprendido, porque lo demás lo has hecho genial, y me ha faltado esto, porque yo si me están pegando la bronca, si me dicen algo bueno, mejor que me hagan un castillo y no me tiran nada de... Eso es un buen punto, por ejemplo, a mí le he dicho algo sobre los primeros tres trabajos bien hechos, los primeros tres trabajos los he recibido, están impecables, están perfectos. A la vez, sí, poner un poco más de... Sí, por eso me ha sorprendido que... A la vez, el quinto, que era el más importante, no se completará. A mí me ha gustado mucho la claridad con la que se ha planteado tu objetivo, porque en estos casos muchas veces parece que tu objetivo es más desahogarse uno, que el ayudar al otro a mejorar, y entonces ahí eso me parece que es una fortaleza grande. Y comparto también con Agustín esa idea de que quizá las justificaciones o las excusas, mejor dejárselas para el otro y que las ponga él, ¿no? Que a nosotros nos toca, cuando estamos en la justificación, yo creo que otro rol, quizá, pero me ha gustado mucho, es muy interesante. Nos quedan unos 30 segundos de corteza ya. Perdóname, o sea, yo como ente afecto, la información me lleva a estar de sobretad, he tenido que construirme el argumento, por lo tanto yo me he atado, me he agarrado a lo de Inglaterra y buscar excusas para que no me ponga la cara con lo nada. Pero no es para que no me he atado el culo. Porque sinceramente lo que he hecho es irme a las dos petineras. Pero me faltaba información. Es decir, eran 5 cosas y me has dicho una que no he hecho y la excusa que quería utilizar. Pero las otras 3 no me has dado, claro, no me has dado esa opción para... ¡Esta me dice! ¡Esta me dice!